¿Qué es la ley inmobiliaria urbana? Para el día de mañana ellos puedan asistir a una reunión en hora de la tarde para poder atender sus inquietudes. Vamos a intentar exponerles una vez más cuáles son los alcances y poder despejar las dudas. Y sobre todo dejarles en claro que no puede estar la ciudad de Santa Cruz sometida al interés de un sector, sea cual sea este sector. Esta ley no busca someter a unos o favorecer a unos por encima de otros. A lo contrario, buscamos legislar en materia de todos los modos de transporte una ley integral en el tema de peatones, de ciclistas y todas las formas de desplazamiento que existen en nuestra jurisdicción. El plan integral en materia de inmobiliaria urbana no pasa solamente por implementar nuevas infraestructuras, sino por cambiar el modelo de operación y también racionalizar, ordenar el transporte público tradicional. Que es lo importante, cada fase del proyecto BRT comprende dos corredores. En este caso se implementa la fase 1 del corredor 1 e inmediatamente después, este año mismo empezamos a construir el corredor de integración norte-sur. Una vez esté implementado el corredor de integración norte-sur, se hace una integración tarifaria con el primer anillo y conforme se vaya implementando las otras etapas, se van haciendo más integraciones tarifarias. Esto va a disminuir muchísimo los costos para los ciudadanos en el tema de pasajes actualmente. Se mantienen dos bolivianos a pesar de todas las mejoras, reducción en los tiempos de viajes, la calidad en el mismo bus, la rapidez, la eficiencia, la inclusión que va a tener. Ninguna persona en silla de ruedas puede subir al transporte público como ha sido actualmente, en este sistema sí lo puede hacer. Entonces son muchísimos los beneficios que va a tener por el mismo pasaje. Gracias por ver el video.